¿Qué pasa familia? Soy Zarco, estoy con Peter G, con Ciclo y con Crono S, Crono con Doene Y venimos a anunciaros que el día 2 de noviembre vamos a dar un concierto aquí en Málaga En la sala Cochera Cabaret Y nada, hemos decidido hacer una quedada el día 4 de octubre O sea, este fin de que viene ahora, no el siguiente En la Plaza de la Marina, las 6 de la tarde Para los que queráis venir al concierto en la quedada vamos a vender las entradas Y diréis, ¿Cuánto valen las entradas, Zarco? ¿Cuánto valen? Las entradas valen 15 euros en taquilla Pero si la compráis anticipada, o sea, si la compráis antes del concierto O la compráis en la quedada, valen 12 euros Así que, ¡Vualá! ¡Nalones! ¡Oh my God! ¡Es un nalones! ¿Tú sabes lo que tienes que decir? A ver, dale, para, para, para ¿Por qué haces eso, Timing? Yo tenía apuntado lo que tenía que decir ahí Mmm, ya no sé qué decir No habéis cambiado nada después de un año, eh No me dejéis en paz Un año después Quedada en la Plaza de la Marina de nuevo Así que, no podés... Decir que hace un año, cuando hicimos la quedada Había 50 personas Había 50 personas Vinieron 50 personas Yo tenía 50.000 subs Y vinieron 50 personas Ahora que tengo un millón y pico A ver cuántas vienen ¡Ja! Eh, también queremos decir Si Pedro me quita el culo Eh, que va a ser el último concierto del año Este año no vamos a dar más conciertos Así que es vuestra oportunidad Y una cosa muy importante Que es que el aforo de la sala El aforo de la sala solo es para 300 personas Son muy pocas Así que si queréis... Si no queréis perderos el concierto Y queréis vernos en concierto Dando un súper espectáculo Para quedaros con la boca abierta Tendréis que daros prisa Para comprar la entrada Tendréis que ser muy rápidos Para comprar la entrada Así que nada más Día, dile el día Dile el día El 4 del mes que viene Que es octubre O sea, este fin de no, el que viene El sábado, este no, el que viene Vamos a hacer la quedada En la Plaza de la Marina A las 6 de la tarde Para que podáis comprar por anticipado Las entradas del concierto Y el día 2 de noviembre Damos el concierto Que caen domíngulos Ya está, todo claro Toda la información por aquí Deprisa, que se agotan No puedes faltar Es un concierto Con ti Y hay escoba Y nada más Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!